Te estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. De todo Córdoba, es Lorena Jiménez, señores, la presentamos de esta mañana. ¡Señores, si quieres! ¡Lorena Jiménez con nosotros! Ya hace un montón que no la veía, pero estás igual, querida. No te pasas el tiempo. Bueno, yo estoy con vos todo el tiempo, en la radio, por acá, por allá, por la tele, con todos los emprendimientos que tiene un equipo alucinante. Estoy muy orgullosa de que me tenga en cuenta. ¿Y sabés que digo siempre que nosotros cuando arrancábamos allá en el bar de Alta Córdoba, en Pidón, ya nos dabas pelotas. Por esto que digo yo, sos una persona muy humilde, muy solidaria. Tu familia es así, ¿no? Esos son los valores con los que venís, ¿o no? Sí, no, y aparte que yo amo mucho Córdoba y también aplaudo mucho los emprendimientos de la gente que trabaja. Y vos sos un luchador, vos sos una persona con muchas pilas y eso se nota y yo la aplaudo. Pero que Lorena Jiménez te diga vos tenés muchas pilas ya es un montón. A ver, me meto en algunas de las fotos de tus redes sociales. ¿Le das pelota a las redes sociales o más o menos? Trato ahora menos. En un momento te obsesiona. Ese tema te obsesiona porque te gustan publicaciones que uno hizo como un pensamiento y empezó como muchísima difusión. Luego se viralizó mucho y trae problemas eso, ¿no? Porque de pronto, bueno, se arman criterios. Entonces ahora aflojaste un poquito. Sí, sí, ahora estoy más tranquila. Sobre todo armando un poco, han surgido muchos proyectos nuevos desde cine, cosas para hacer en Buenos Aires con la banda. Bueno, reanudar las cosas que he venido haciendo de otra forma. Entonces también, bueno, vos lo sabes, hay momentos donde uno se mete para adentro para organizar un poco su vida, su agenda. Ahí hay que controlar la ansiedad, digamos. Controlar la ansiedad, qué bueno, es eso. Porque a veces uno, ¿viste? ¿Te parece que estás perdiendo eso? Hice cualquier huevada y, bueno, no contribuye. Entonces, bueno. ¿Estás ahí sola? No, estoy con mi novio, el veterinario. Vos dime que volviste. ¿Pero no se habían separado con el veterinario o nunca te separaste? Nunca me separo del veterinario. Hace tres años que estuve con él. ¿No? ¿Siempre con él? Siempre estuve con el veterinario. ¿Pero viven juntos todos? No, no, él viene ahora a vivir a Córdoba a fin de año. ¿Dónde es él? Él es de acá, de Córdoba, el compañero mío de la secundaria. Era novio mío de la secundaria. Después de 20 años, las redes me googleó. ¡Jodeme! Pero siempre me, siempre confesó que me googleaba. Siempre me buscaba, qué sé yo. Entonces, nada, entró por el tema que me vio con mi hijo. Así que fuiste mamá, que pititín, pititán. Mirá vos el chamullo que te hizo. Y él se acabó de separar y yo también. Empezamos a salir de nuevo. Así que hace tres años. O sea, habían sido novios en el secundario y se reencontraron. ¿Y a dónde vive él ahora? Él vive en Belville. Ah, mirá vos. Porque sus hijas son de allá. Entonces, bueno. Entonces se fue a vivir allá y mantuvimos una relación a distancia durante tres años. ¿Y no será esa la clave de éxito, Elena? Esa es la clave. Ojo, ojo, porque si te atreves a vivir acá. Y todo se transforma. Eso es lo que te estoy hablando de que hay cosas, viste, que los cambios son buenos. A veces uno, no sé, hay veces que es sano, viste, que cada uno conserva su lugar, su vida. Pero bueno, vamos a ver. No, vivir juntos no, no, no. Él va a tener su espacio. Sobre todo porque tiene hijas grandes. Pareja moderna. O sea, vos en tu casa y yo en la amiga. Es que me parece, mirá, yo tengo 40 años, él también. Ya, viste, como que él tiene sus hijas, yo tengo mi hijo. Como que me parece que está bueno. Para qué vamos, claro. Para qué de nuevo, viste, volver a las cosas que uno ya sabe que... ¿Es difícil la convivencia en la pareja? Para mí sí. Para mí ha sido tremendo. Para mí, no sé qué cosa me pasa, pero no empiezo a disfrutarlo, ¿me entiendes? Hay una cosa que en donde los espacios, yo necesito mi espacio, seré complicada. No lo sé, pero hay algo que pierde el encanto. Muchos hablan de que las parejas cuando conviven se deserotizan en algún punto. Sí, puede ser. Porque uno empieza a ver al otro permanentemente en todos los sentidos y estados. Pierde el encanto de buscar algo, por ejemplo, que cada uno en su lugar, che, nos vemos, hacemos tal cosa, dale. Claro. Me parece que la pareja tiene que tener el mismo lugar que tienen las cosas. Así como uno valora mucho el trabajo, valora mucho la amistad. Me entiendes que la pareja tenga que ver con todo y esté en todos lados, me parece que... Se desgasta. Desgasta. O por lo menos a vos te pasó eso, digamos. Sí, sí. Hay gente que no, que dice que la verdadera prueba es la convivencia, ¿no? En donde se afianzan los vínculos. Bueno, no sé, ya vamos a ver. A lo mejor es porque, no sé, no he tenido buenas experiencias y le tengo medio terror, pero bueno, vamos a ver. Él es buen chico. Él es buen chico. Él está dispuesto a venirse a Córdoba y vivir en su casa, digamos. Sí, sí, sí. Por el momento... No, Lore, yo sí voy, quiero vivir con vos. No, no, no. Él es súper piola, es súper piola. Él me dice, nada, yo no necesito vértigos, me dice. Así que está bárbaro. Entonces, mientras respetemos las cosas de la seguridad que cada uno tenga... Me encanta Lorena. Bueno, ya me meto en las redes, al final no me metí. Pequeño consejo para darles y estalqueamos las redes sociales de Lorena Jiménez. Lore, bueno, seguimos acá. Me voy a meter rápido en esta foto que encontramos en redes sociales, a donde vos decís, en la cueva de la mona, trabajando en el guardarropas toda una lolita. ¿Cuántos años tenías ahí? 16 años. 16 años. ¿Y ya ibas a acompañarlo a tu viejo en esa época o es una circunstancia? Era mi primer trabajo ese, era la cueva de la mona, viste que era ese boliche que tenía ahí, ay, no me acuerdo el nombre, cerca del Esportivo. Ah, en la cueva de la mona. La cueva de la mona era un boliche. Ah, yo me imaginé que la cueva de la mona era como el camarín de la mona o algo así. No, no, papá tenía un boliche. ¿Qué? Cerca de la avenida Patria. Sí, sí, entonces tenía un boliche llamada la cueva de la mona. Estuvo ahí, tuvo papo, tocando, en esa época súper... Bueno, a ver cómo te puedo explicar. Era mi superadolescencia y me acuerdo que iba a tocar, una vez iba a tocar Bravo, ahí, ¿te acordás Bravo? De nuestra época o no sé. ¿Qué, Nino Bravo? No, Bravo. La banda Bravo que tenía como parecido a Axl Rose. Axl Rose. ¿Te acordás que era parecido al grupo, era Bravo, que tenía una canción que ahora no me acuerdo? Cae, Klai Tak, no me acordás. Bueno, es Tak, no va Bravo el grupo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Viste? Ellos se acuerdan. La cuestión es que iban a tocar y vamos con mi compañera secundaria, bueno, es que yo pensaba que cuando me preguntaba eso, que vos habías ido también conmigo, Joel. ¿Te das cuenta que yo te pierdo el rato, pero vos también lo perdés? Pero yo soy un poco más chico que vos, por eso me pasé. Sí, cierto. Y aparte, acordate que yo no vivía en Córdoba Capital hasta el 2005, o sea, que 2005 para atrás... Es cierto que vos sos más chico que yo, después de que nos vemos tan seguido, que yo te hacía que habías sido compañero mío de... Que hicimos juntos un prejardín. De la época. Y en esta época, o sea, vos... Bueno, entonces yo trabajaba en el guardarropa. Entonces mi papá tocaba, por ejemplo, los domingos, y yo iba y hacía el guardarropa, y cuidaba la ropa de la gente, cobraba, y esa plata era para mí. Era como, fue mi primer trabajo. Y cuando tenías esa edad y eras... Bueno, tu padre ya en ese momento era todo un celebrity. Porque ahora ya sos grande, tenés 40 años, ya lo manejás de otra manera. A esa edad, ¿cómo manejabas esa situación? De ser la hija de la moneda en el colegio, con tus amigas... Sí, no, a eso estaba todo más como aceptado. Era como... ¿Era normal? Lo difícil fue cuando era chiquita. Fue la época, te acordás, de Cosquín, o la época de cuando se descubría el cuarteto y llegaba, por ejemplo, la negrada al cerro. Yo tenía 4 años. Eso fue como shockeante, porque de pronto... Eso decían de ustedes cuando se fueron a vivir a los padres. Claro, para mí eso fue la bisagra, porque yo vivía en Villa Nimigui con mi familia hasta los 4 años. Sí. Cuando mi papá se independiza del Cuarteto de Oro, bueno, o está... Ay, no, porque todavía estaba con el Cuarteto de Oro, me acuerdo. Se hace su casa, o hacemos la casa en el cerro. ¿En el cerro? ¿Dónde está la talidad? Entonces, bueno, mi papá va a ensayar a la casa de Coquito, yo la comparto. Cuando se deja de trabajar con el Cuarteto de Oro, empiezan a ir los instrumentos, los colectivos a mi casa, a horas que eran, no sé, eran muy tarde. Entonces, los vecinos empezaron a hacer denuncias y todo, porque era como... No era habitual. Era toda una revolución para... Claro, para el barrio. Y eso sí, mirá lo que te quedó en esa época. Eso sí lo sufriste un poco. Eso me costó, sobre todo, porque yo, viste, hasta los cuatro años los acompañaba a mis viejos al baile y era súper mimada, querida. La gente, viste, mi mamá era boletera, trabajaba en la boletería y yo andaba de acá para allá en el baile y me adoraban. Y en esa época no estaba tan restringida la entrada de niños como hoy. Entonces, había un montón de chicos de mi edad y jugábamos, corríamos. ¿En el baile? En el baile. Y yo, imagínate que yo tenía... Era chiquita y bailaba arriba del escenario con mi papá y no me dejó subir más al escenario porque se subían todos los chiquitos y había muchos cables. No te puedo creer. Niño. ¿No sabía esa parte de mi vida? Niño, pero niño. Niño, de cuatro años. Yo cantaba y lo miraba en papá y él levantaba la mano, hacía así. Y yo, viste, lo invitaba. Yo tenía todo fríamente calculado, los movimientos. Y yo amaba esa parte de mi vida. Entonces, después empezaron a subir más chiquitos, o las madres, subían a los dos miedos nenes y mi papá me dijo, Lore, no podés subir más a bailar conmigo. Y yo digo, ¿por qué? Porque se suben todos los chiquitos, hay muchos cables y se puede... Sí, puede ser peligroso. Y yo le digo, ¿por qué no los echás? Echalo a todos. Y dice que no le puedo decir a los chicos, ustedes no bailan y vos, sí, porque sos mi hija. No puedo. Entonces, me dice, van a subir todos en la última selección. Entonces, yo quedaba con mi mamá vendiendo entradas en la boletería, cosas que hoy me decían personas en otras épocas, viendo de que a lo mejor tus padres trabajaban de noche y te llevaban a vos, que eso podría haber sido todo un lío. Claro. Podría ser todo un problema. Sí, sí, sí. Pero bueno, en esa época no era así, tampoco existía la violencia que existe hoy, ¿no? Pero la cuestión es que yo esperaba y le decía a mi mamá, ¿cuándo es la última selección? ¿Cuándo es la última selección? Y cuando llegaba a la última selección, subía a bailar. Bailar, sí, pero ella no era igual, porque ella subía a todos los chiquitos, entonces no tenía espacio. Me acuerdo que ella iba con mi crítica, estaba reenojada. Estuvieron muchos niños, miren lo que está contando. Mucho, pero bueno, aparte mi papá, ¿por qué te pensás que hace esto? Por los bebés, porque los bebés bailaban y hacían esto, entonces él le imita el movimiento a los chiquitos y empecé a perfeccionarlo. Pero era porque, por eso a mí me gustaba hacer el cuarteto característico que hago yo, porque en otras épocas el cuarteto era así, era un encuentro familiar, en donde iba la madre con el canasto, el mate, con todos los chicos. Sí, sí, ¿cómo eran los bailes? Sabía que había mesas en el lugar y demás. Y recuerdo que era así y de pronto, hasta bueno, a lo mejor eran fiestas tardes, pero no había restricción para los chicos. Lo mismo, bueno, eran otras épocas, como te decía, pero la cosa era que yo siempre de chica los acompañaba, por eso para mí fue un shock cuando empecé la escuela, porque no podía acompañarlos ya más, cambiamos de barrio, llegaba llorando. ¿Cuánto tiempo llevó esa adaptación, digamos, que te acepten y vos aceptar esa nueva vida? Para mí fue hasta después de Cosquín. ¿Qué año? ¿Cuántos años fueron eso? Y yo tenía nueve años, y estos seis, tres años después, fue la explosión en donde fue más relacionado con el rock and roll, el cuarteto, ¿entendés? Cuando de pronto se lo relacionó con estas cuestiones de fenómenos, llegó a Buenos Aires, en donde mi papá empezó, ya cambió el paradigma. Lo de Fue de Cemento, que fue Fito Páez, que fueron, bueno, rockeros, a verlo, Capanga, que, bueno, se inspiró de mi papá para muchas canciones, Mono. Bueno, creo que ahí fue, pero son memorias de lo que te digo, de lo que yo recuerdo. Hay que, hay que ver bien qué diría mi papá. Para mí fue ahí el momento. Cosquín fue como la explosión y en donde luego, cuando fue mi comunión, que mi comunión me habrá sido a los 10 años, ya todos los padres, todos los chicos querían ir a mi comunión. Porque era James Brown, claro. Ya de pasar a ser negro, ya era James Brown de Córdoba. Entonces, bueno, eran, entonces cuando mi hermano ya empieza a ir a la escuela, ya ellos tienen un rol un poco más masticado, una posición social un poco más aceptada. Ya estaba bueno ser amigo de la hija del amor. Bueno, voy a un pequeño consejo para el que tengo para darles y ya le seguimos stalkeando en las redes a Lorena Jiménez. Lorena, me voy a meter en otra foto que ya subiste por acá que dice un día más, pero la foto es explosiva, infartante. Acá aparece toda tu sensualidad puesta de manifiesto en las redes sociales. ¿Sos una, una, una chica sexy? ¿Te gusta? Son días y días. En el ambiente veraniego me pongo explosiva. Es como que... Pero mirá cómo estás ahí esa foto, viste, uno... Y salió bien. Esos momentos que... Uno, viste, se ve bien, se ve bien y saca fotos y hay algunas que salen mejor que otras. Pero viste que hay mujeres que son más reservadas, hay mujeres que les gusta mostrar un poco más o que, viste... me animé, me animé, me animé. No es común esto en vos, digamos. No, 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 no es común y aparte porque de pronto no me banco cuando empiezan a hacer acotaciones de mis pechos o eso, viste, digo, ay, qué ordinaria es, bueno, y uno pone la foto, bueno, se la tiene que bancar. Pero en un lado es como que también es una faceta de uno, ¿me entiendes? Porque uno está en la playa de verano y uno a veces, qué sé yo, no sé, se ve linda, entonces saca una foto como tal pero no se está fijando a lo mejor que tiene las lolas tan expuestas o que está tan apetecible. Cuando ya todo el mundo empieza como a tirar bocadillo uno dice, uy, pero está todo bien porque por suerte tengo un respeto bastante ganado en la fan, en la fanpage yo creo que hay gente como que me quiere mucho, eso está bueno. No le he dado apertura a gente manintencionada. Y en la vida en general, fuera de las redes sociales que ahí hay como una cosa de anónimos y demás, en la vida en general, con los hombres ¿cómo te ha ido? Fue una de las experiencias de noviazgo que ya aclaraste que no ha sido de la... Pero con los hombres en general, ¿has sido una chica que ha recibido muchas propuestas a lo largo de tu vida? ¿Has tenido mucho levante para llevarlo al lenguaje más millenial? Ay, es que depende de cómo lo quieras tomar. Es que he tenido momentos en donde he estado soltera y salí a bailar y siempre... Vos podés estar de novia y te podés dar cuenta que los hombres te... Me han propuesto. ¿Has tenido muchas propuestas? He tenido propuestas y todo, pero hasta me he sentido molesta, me he sentido incómoda porque había mucho... Había uno que ya me trataba de gorda. ¿Cómo de gorda? Claro, como si tratara a tu novia. Ah, ya me trataba de gorda, de que... De cariño, de cariño, de cariño. ¿Cómo estás gorda? ¿Cómo estás gorda? ¿Cómo estás gorda? ¿Cómo estás gorda? Me escribía todos los días, yo trabajo acá, hago esta vida. ¿Tenés el no difícil? Sí, tenés el no difícil. No, al contrario, soy del sí difícil, pero no para... Digo porque me da cosas... No, pero por eso, yo te veo que... Nosotros te invitamos a un programa y tenés mil cosas porque haces ocho días y nunca podés decir no difícil. Ahí está, del no difícil. Lorena nunca te puede decir no, siempre te dice bueno, déjame que veo cómo, cómo... Entonces capaz que hasta terminás haciendo algo que va en contra de tu rutina, pero para no decir que no. Ahí está, yo soy más, viste, de como tratar de... No sos la que... De quedar bien, de tener buena onda. Te venías a sacar a bailar y no sos la que se harán a salir, digamos. Siempre tratabas de explicarle por qué no querías bailar. Claro, y me quedaba colgada diciéndole, ¿sabes por qué? Porque estoy de novia con él. Y que de pronto, vos entendés, no se puede, vos ponete en el lugar del... Entonces me decís, ay, ¿por qué? Porque hay que ser un poco más concreta. Claro, de la mirante. Bueno, me voy acá, tengo la pregunta Marcelito. Marcelito es un primo nuestro y desde la inocencia pura hace su pregunta de la noche. Así que la compartimos con vos, señor director. Pregunta Marcelito para Lore Jiménez. Mirá. Hola a todos, yo soy Marcelito y esta pregunta es para vos, Lorena Jiménez. Por momento, no te llenan los ovarios, no te cansa que te hinchen tanto los huevos con tu papá. Que te digan, hola Lorena, ¿cómo andás? ¿Me puse con una foto con tu papá? Hola Lorena, ¿cómo andás? ¿Puedo hacer un video con tu papá? No llega un momento que te cansa de eso, Lore. Decime la verdad y no me mientas. Y otra cosita, si tuvieses que elegir un tema de tu papá para cantar, ¿cuál elegirías? Y lo cantarías ahora, dale, gracias. Te quiero mucho, Lore. Muah, 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 muah. Mirá Marcelito, muy bien Marcelito. Pero qué cara que la tiene Marcelito. Vos sabés que yo no lo chequeo a Marcelito, es la única, en serio, es la única parte de toda la nota que yo no le chequeo, nada, siempre me sorprende a mí también. Bien Marcelito se comportó, hoy te digo. Gran pregunta te hizo. Me hizo una pregunta que sí, tiene que ver que yo lo he puesto, he pedido por favor que no me manden mensajes en privado ni me pidan que le saque que el sueño de mi vida es conocerlo a tu papá, por favor. Porque de pronto le digo, es un bajón ser un puente. Es un bajón ser un esmigo. Esa es la frase de la noche, chicos. Es un bajón. Lorena Jimena es dos puntos, es un bajón ser un puente. A mí una vez me dijo, un amigo de 990, me dijo, vos sos una semidiosa, porque tu papá es un dios y vos bajás a estar con los mortales. Vos sos como nuestra amiga, la que está aquí en el bar, sola de siempre. Entonces yo le comenté esto, le digo, no está mal. ¿A tu mamá? No, no, lo puse en la fanpage. Sí. Le digo, no está mal que te digan una, prefiero ser más una semidiosa que un puente. Tratar de ser que un puente. Entonces sí, de pronto tengo que crear o que comenten o también pongo fotos con mi viejo y tiene mucho más viralización, a lo mejor que cosas propias, te podés estar cantando con, Eso no está mal, digamos. No está mal, pero el tema es hacerlo con ondas, ¿me entiendes? No de pronto pedir como pedidos de lo mismo, de un mensaje de texto o una foto o conectarse con él porque se los digo, no puedo, no puedo con todos. Porque acá, claro, aparte no estamos hablando de un pedido, estamos hablando del tipo más popular y famoso de Córdoba, un tipo hiper reconocido a nivel nacional. O sea, la cantidad de pedidos debe ser... Y no solamente eso, sino que vos podés pensar que yo le caigo en papa, lo veo un domingo y yo caigo con un pedidito así. Yo saco diez minutitos, ¿me podés hacer un saludo? ¿Qué cumpleaños? Es un bajón, no se puede vivir así. Entonces, lamentablemente, yo se lo explico a todos, es imposible para mí cumplir ese rol y tampoco lo quiero hacer. ¿Cuál es el tema de tu viejo que más te gusta o el que más te llega? El delfín. El delfín. ¿Nos cantás un poquito? Gracias. Como un delfín durmiéndome en las aguas de tu alma y despertar cada mañana navegando en tu mirada como un delfín que te ama y busca ser amada como un delfín que te llama que tu dulzura reclama como un delfín que te ama. Lorena Jiménez, señores, es impecable. ¡Qué lindo eso! Esa es otra canción divina que es de mi último disco Para Volver y yo la hice con mi papá en un disco y es una canción que me gusta mucho. La elegí yo y la cantamos juntos. Hermosa. Señores, me tengo que ir a un corte muy pero muy chiquitito y ya venimos para cerrar esta gran noche de estalqueo con Lorena Jiménez. Venimos, señores. Últimos minutos con Lorena Jiménez, una amiga de la casa, un gran ser humano, lo digo siempre. Tu humildad no deja de sorprendernos. Hay una pequeña partecita antes de irnos que es el Se Dice de Vos. ¿Qué dicen las redes sociales de vos? Se habla muchísimo de vos. Todo el mundo te quiere mucho, de verdad que te quiere mucho. Sos una gran persona que se ha ganado también la estima de la gente en redes y hay un mensaje en particular que nos sorprendió que es este. Lorena Jiménez, ¿por qué no le decís a Cuargo Tinelli, Marcelo, que vas a ir a cantar y a demostrar cómo se baila el cuarteto? ¿Qué onda vos y la posibilidad de estar en el bailando o una propuesta de esas características y demás? Me di cuenta de lo que vos hablás con respecto a cómo uno es, es el lugar también que uno elige y a mí tengo una contradicción en torno a que yo es lo que te digo, nací siendo expuesta, nací con un padre famoso de que soy chica, capaz que en ese lugar es como que la parte de la exposición es parte de mi vida, pero también en otro lado lo valoro mucho lo que son los vínculos, lo que también es uno y la posibilidad de uno ser dueño de su vida, de poder, ver si hoy quiero cantar en tal boliche con mi banda la armo, yo voy y canto, si mañana te van a estar con mi hijo, estoy con mi hijo, si mañana te van a tener una ciudad con mi familia, estoy con mi familia, te van a ser dueña de mi vida y siento que en este entorno tan popular, tan grande, siento de que perdería, entregaría mi alma, ¿me entendés? como que para un cacheteada, una cacheteada muy feroz que no estoy preparada para soportar. Y esta efímera si se quiere también, ¿no? Porque entregaría poco y eso por ahí deja secuelas que no estás dispuesta a aceptar. Total, son costos muy altos que me asustan mucho, sinceramente, y no es algo que me parece que está buenísimo, que trabajo y todo, pero a mí me da mucho miedo. Esto también es una charla más larga, ¿no? Pero es interesante cómo una persona que nació con la fama ahí, con vos, porque a la fama la conocés desde que sos muy chica, como decís vos, la ve de otra manera la fama. El grueso de los mortales que vivimos en este mundo, no nacimos siendo famosos ni teniendo a un papá famoso. Entonces, vemos a la fama casi como un lugar de deseo, una meta a alcanzar si se quiere, o es un lugar con el que nos gusta estaría coquetear en algún momento porque hasta para sentir que se siente. Sí, sí, sí. Vos que lo tenés, que lo tuviste y que lo ves a tu viejo, tenés otra mirada de eso. Y está bueno lo que transmitís, porque decís, che, no está tan bueno tampoco. Sí, te digo mi papá, imagínate cuántas veces lo invitó a Marcelo, tiene a mi papá, ¿no? Y los medios, hasta el día de hoy, tanto como Susana, lo re invitan. El tema es que se ha vuelto tan feroz, la televisión y todo. Vos viste cómo le pasó este año, me está diciendo, no debe ser, llevamos un ídolo donde queremos, pero de pronto en dos segundos lo destruimos, lo hacemos moco. Entonces, en ese lugar, no solamente yo, sino que mi papá nos expone a ese lugar, en donde él, en un lugar, ha tenido una carrera increíble, es una persona súper querida, y de pronto, si no ha estado con Tinelli en ese lugar, porque también él sabe que hay cuestiones de, qué sé yo, en donde uno... Sí, sí, elige cuidarse. Sí, sí, elige cuidarse, esa es la palabra, ¿me entiendes? También con el tema de toda la carrera que él ha tenido, por más de que se ha equivocado en algunas cosas y todo, lo arreglamos de puertas para adentro, ¿me entiendes? No para que de pronto sea todo un circo con todo lo que a uno le cuesta. Lo que vos me decís, si a mí se me tiene cierta estima, es porque también a uno le cuesta mucho más ser querido, tener una buena opinión de la gente sobre uno, siendo la hija de la mona, como vos decís, que se pueda despegar de la hija de la mona a una buena persona, por ejemplo, cuesta mucho más eso que a lo mejor subirse a bailar con una bombacha, que importa mucho más hasta si te cansaste de hacer talleres de danza, importa un pedo, importa de que seas de verdad quilombero en esos entornos. Sí, sí, entonces en X no estar en esos lugares. No me sale, no puedo, no me sale, sinceramente lloraría y harían de mí picadillo. Mirá, si la veo, se nos emociona, la lo haré. Gracias por venir, Lorena, te quiero mucho, sabés que te quiero mucho, me parecés una gran persona y sé que nos querés mucho también, por eso nunca nos podés decir que no, así que gracias. La decís fácil, los quiero guachos. Y éxito con todo, sobre todo con el veterinario, que va bien la cosa. Muchas gracias, y bueno, después les contaré otras cosas, como la película que estamos preparando con Rocindo Ruiz y otras cositas. Por supuesto, usted nos manda y nos avisa y aparte tenemos la radio que ahí le contamos todo. Gracias, Lore. Y quiero agradecer a mis amigos de Porto, gracias Porto por sacarnos el lugar para hacer este programa, gracias a Gabriel Camertoni, todo el equipo de la mejor tecnología LED de la República Argentina lo tiene Gabriel Camertoni, pantallas de LED, lo buscás directamente como Gabriel Camertoni en las redes sociales o directamente en su página web y te podés encontrar con toda la tecnología LED que necesitas para tu evento. También a Lore Reñer, nuestra maquilladora, que es una genia, como siempre, y a la gente de Cofico que nos envía el catering cada noche para nuestros invitados. A vos que estás del otro lado, sean felices, ríense y vivan la vida con alegría que no cuesta nada. Y si ven un pájaro grande, no hagan. Chau, chau Lorena, cuídese mucho. Chau a todos, gracias. Chau.